¡Hola, hola, hola! Yo soy Valeria Gómez y esto es You News. Sean bienvenidos a su noticiero digital favorito. Así es, amigos. Otro día y otro dólar. O mejor dicho, otro megawatt. Hoy amanecimos con buenas noticias energéticas. El presidente anunció oficialmente el fin de los apagones con fechas y todo. Eso después de pasarse la constitución por un lugar muy feo, haciendo lo que le da la gana, por supuesto. Y también, por otro lado, Inés Manzano dijo algo que nos deja con muchas preguntas. Pero, amigos, sea como fuere, habrá luz. Así que llamamos a Dana Bustamante para ahondar más al respecto. ¡Hola, Dana! Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Licenciada Bustamante, se acabaron los apagones, ¿no? Si te parece que el presidente Daniel Novoa es una persona creíble y completamente confiable, pues sí. A las 5 de la mañana, el presidente posteó un comunicado en el que anunciaba que los apagones se terminaban el 19 de diciembre. Es decir, el 20 de diciembre ya no habrán más cortes de luz. ¡Ay, increíble! ¡Increíble, Dana! ¡Al fin voy a llorar! Creí que nunca iba a llegar este momento. Sí, la verdad es que es una gran noticia y todo gracias al clima. ¿Y qué? Pues sí. En los últimos días, Coca-Cola Sinclair ha generado el 70% de energía gracias a las lluvias. Y el caudal de las hidroeléctricas del sur del país han estado elevándose. Lo que permite tener luz en este momento. Pero ya, si vienes a lloviendo, ¿qué pasó con los watts adicionales? Bueno, ¿te acuerdas de Progen? La ministra Inés Manzano tiene pendiente hacer las verificaciones de las turbinas. ¿Ya? Y bueno... La verificación no la hemos hecho porque ellos nunca entregaron la dirección para los de Quevedo. Entonces, mientras no entreguen la dirección no hay nada que hacer. Ay, no sé, pero se me vienen unos recuerdos de Vietnam. ¿Cómo de qué? ¿De esa vez en la que anunciaron apagones paulatinos con reducción semanal de 2 horas y terminamos teniendo apagones de 14 horas, acaso? Sí. Tranquila, el clima parece querer ayudar, a menos eso es lo que espera el gobierno. Y nosotros también lo esperamos. Gracias, Ana, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Pero el anuncio de la luz fue muy oportuno para reducir el ruido de lo que pasó en el legislativo. ¿Se acuerdan de la ley ante pillos? Bueno, la asamblea negó y archivó esa ley en primer debate. Algo que al gobierno, pues, no le gustó nada. Entonces hizo lo que mejor se va a hacer, ignorar al legislativo y pedir el registro oficial que le pase igual. Llamemos a la Colo para que nos comente más al respecto. Hola, Colo. Saludos legislativos, mis corazones furtivos. A ver, Ari, ¿qué está pasando con la ley ante pillos? Ya les habíamos contado que esta ley estaba redactada de forma graciosa. No solo la bancada oficial decía que no generaba impuestos, a pesar de que literalmente dice que genera un impuesto nuevo. La propia ley tenía incoherencias estructurales y, en todo caso, al gobierno poco le importó que uno de los poderes del Estado les archivara la ley. El mismo ministro de gobierno anunció el pedido al registro oficial para que la ley pase a la fuerza. Sí, y debo decirle al país, acabo de regresar al despacho del señor presidente, quien ha firmado el decreto ley, ha promulgado el decreto ley y está próximo a ser enviado para su publicación al registro oficial. Esto cumpliendo nuestro compromiso de poner al país por delante, de luchar denodadamente en contra de las mafias. Y eso es lo que hemos hecho. Lamentablemente... Ya, ya, ya. O sea, yo voté por los asambleístas de por gusto. En efecto, al parecer tenemos a un país con tanta democracia que hasta nos podemos dar el lujo de votar un poco de la misma por el... excusado. Ah, ya, ya. Pero al menos ya vamos a tener luz con los sonríes. Y no solo luz, también tenemos democracia. ¡Claro que sí! ¡Excelente, Ari! ¡Muchas gracias! Bye, bye, bye. Cuídate. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, comenten y compartan qué les parece este noticiero y suscribanse con campanita porque si no lo hacen te vas a quedar sin luz en Navidad. Un abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles